Es tan absurdo que incluso los médicos lo repiten como papagayos. Dejan que les obliguen a decir, si allí de manera regional aparecen pequeñas ampollas, entonces es viruela del mono. Y es muy doloroso. Venga, hombre, eso han sido toda la vida los síntomas del herpes zóster. Al menos, tienes que exigir un diagnóstico diferencial y decir, para un momento, ¿por qué tiene que ser viruela del mono? Solo porque esa prueba de roster da positivo, prueba que ya se ha puesto en el mercado a precio de oro, es de nuevo un gran negocio lo que están montando. Y en segundo lugar, vuelven a querer difundir miedo. Y es un gran negocio basado en las consecuencias de esa vacuna que nos han metido a la fuerza por el corona. Es decir, los efectos secundarios del corona son utilizados para inventar nuevos negocios, para volver a meter miedo. Es una industria tan perversa, los médicos deberían pensar en ello.